Esta guerra contra mí me ha dejado mal Tras un sueño artificial me he quedado solo Cuando sale un sol real, cuando no puedo fallarme Y ya no más No más Voy a levantar y a mis demonios voy a derrotar Que la vida es más, el tiempo de luchar No termina en mí, estas alas son para volar No termina en mí, estas alas son para volar